Con el Teatro Miguel Benavides completamente lleno, dio inicio este miércoles y hasta hoy viernes, la 20 Jornada de Música de Concierto Leo Vigildo Palma In Memoriam en Manzanillo, dedicada esta vez a la profesora emérita Juana García Fonseca. Alumnos de la Escuela Elemental de Música Manuel Navarro Luna interpretaron obras y piezas de autores cubanos e internacionales, como objetivos de mostrar al público las excelentes condiciones en que se encuentran, tanto en la ejecución de sus instrumentos como en las asignaturas teóricas. Autoridades políticas, culturales, profesores y el maestro de juventudes, 2011, Wilfredo Pachi Naranjo, presidieron la hermosa actividad. Y al ver tanto talento reunido aquí este día, me emociona y sé que el futuro de la música en Manzanillo está asegurado por todos lados. Es decir, en lo clásico, en lo popular, en definitiva, en la buena música. Un momento muy significativo fue cuando el profesor Ramiro Sayas, experimentado en la materia, cerró la actividad con una gran orquesta de niños y jóvenes que interpretaron temas de la original de Manzanillo y que estuvieron dedicados también a la agrupación Insigne de la provincia. Pedro Zamora y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.